Esta parcela se ubica en Las Rosas, en Sánchez reciente del distrito de San Blas Canillejas, situado al oeste de un suelo urbanizable aún por desarrollar que marca el límite este del municipio. Forma parte del entorno que se proyectó en su día para el Parque Olímpico, con actuaciones destinadas al fomento del deporte de base en un entorno verde y sostenible y con el polo de atracción del que iba a ser el Estadio Olímpico, hoy el Estadio Wanda Metropolitano. En la actualidad se accede tanto por la cota más elevada, que linda con las manzanas residenciales en el oeste, como por la inferior al este, en la que se sitúa el Anillo Verde Ciclista de Madrid. Este anillo discurre en este tramo, paralelo a la M40, una vía rápida de circunvalación de la capital. En la cota más alta, el acceso sur presenta un descenso algo abrupto al inicio, alcanzando la plataforma más amplia de la parcela, que se considera la zona más idónea para implantar la propuesta productiva. La parcela desciende en un talud suave hacia el Anillo Verde, ofreciendo una ladera orientada al este, apta para cultivos en terrazas o para arbolado de acompañamiento y protección frente a la vía rodada. El acceso noroeste se produce casi a cota de la parcela y supone el límite de la zona de actuación. No existen accesos intermedios, aunque sí la posibilidad física de plantear alguno, lo que beneficiaría la permeabilidad del ámbito. Las edificaciones unifamiliares existentes al oeste del ámbito se sitúan en una cota sensiblemente inferior a la de la parcela en su zona de contacto, por lo que el talud que se produce tiene un doble efecto. Les protege de vistas y del ruido de las infraestructuras, pero les aísla también del disfrute del nuevo paisaje agrario. Resolver la relación entre estas edificaciones y la propuesta es quizá uno de los puntos más críticos del proyecto. Precisamente en un punto intermedio del frente edificatorio oeste de la parcela se sitúa una superficie comercial de mediano tamaño que puede integrarse en la propuesta en una relación simbiótica para ella y para los agricultores. Por su posición y la disponibilidad de espacio libre en su parcela, es un lugar idóneo para plantear nuevos accesos intermedios. Podría decirse que el trazado del anillo ciclista que transcurre por el interior de la parcela marca el límite este de utilización de la misma con fines agrícolas. Su trazado en la zona norte podría integrarse sin embargo como parte de la propuesta o marcar también el límite. La presencia del anillo verde da gran visibilidad al proyecto y proporciona una buena accesibilidad blanda al ámbito. A pesar de la cercanía de la M40, el exceso de ruido queda muy amortiguado por la diferencia de cota y la distancia entre esta y la plataforma más alta del terreno. No obstante, sería interesante plantear estrategias de atenuación del ruido.